Hola angelitos, bienvenidos a la guía angelical, yo soy Mati y lo que vamos a hacer es una lectura interactiva sobre amor o interés para qué me quiere esa persona qué intenciones tiene esta es una lectura propuesta por una persona de la audiencia y te recuerdo que tú también puedes ir haciendo tus propuestas sobre temas generales de interés para todos te invito también a suscribirte a mi canal a darle like de una vez a este vídeo y también picar en la campanita para que recibas todos los vídeos que emito diariamente así es que amor o interés ves escogiendo tu vela, la vela verde, la vela azul o la vela rosa que en un momento desvelaremos qué intención tiene contigo o esa personita especial en la cual estás pensando amor o interés para qué te quiere esa persona angelito de la vela verde amor o interés para qué te quiere esa persona qué intención tiene contigo a mis angelitos de la vela azul ah, mira tú es el guía qué me dice el guía que las deje por ahí genial, ya está son unas cuantitas y ya están y el guía dice que sí y para el angelito de la vela rosa amor o interés para qué te quiere esa persona qué intención tiene contigo genial genial venga, vamos vamos a empezar vamos a empezar a ver qué pasa con mis angelitos que tienen la vela azul amor o interés para qué te quiere esta persona qué intención tiene contigo esta persona especial guau a ver, a ver, a ver a ver, esta persona en principio no se decide por eso es que claro no sabes lo que quiere esta persona me representa que no está bien que ha tenido alguna historia triste atrás que todavía no se siente bien del todo no se ha recuperado por eso es que hay momentos en los que por ahí se acerca a ti con mucho cariño te camela vamos a salir no sé cuánto y cuando ve que por ahí la cosa le funcionó pum se para se para encuentra cualquier pretexto para desaparecer para pelear contigo o para qué sé yo darse su tiempo de saber qué quiero y en eso al rato nuevamente se acerca a ti vale entonces todo parte parece ser de una historia previa que esta persona ha tenido en lo personal tal vez con una pareja anterior tal vez a otro nivel de problema a veces pues nos influye el fallecimiento de una persona querida y cuestiones por el estilo vale vamos a ver qué más nos dicen las cartas porque claro esta persona es como que ella misma no se aclara ves esto o sea es una persona muy querida que él perdió o ella perdió una persona por la cual estaba enamorado enamorada y esta persona se fue de su lado una persona que le daba vida que le daba alegría que le daba amistad que le daba de todo y esta relación sea que fuera novio novia enamorado que estaba casado casada o sea o que simplemente era una relación incipiente esta persona se enamoró y ha sufrido vale y se le abandonó simplemente tuvo que dejar la relación por algún motivo entonces ahí está esa sensación tuya de que es lo que quiere no entiendo vamos a ver hacia adelante qué puede pasar no porque a veces estas cosas pues no cambian pero a veces con un poquito de paciencia y de cariño pues avanzan no vamos a ver qué puede pasar con esta persona hacia adelante o sea qué posibilidades hay a ver las cartas un poco lo que me dicen es qué posibilidades de ir avanzando con esta persona de tenerle tenerla a tu lado las hay lo único es que hay que pensar muy bien cómo se hacen las cosas hay que entrarle a esta persona muy despacito hay que entrarle como quien dice sin que esta persona se dé cuenta como quien dice estar ahí entrar en su corazón sin ningún tipo de presión a un ritmo yo el veo como pequeño despacito ¿no? porque hay una atracción entre vosotros y eso entre la atracción el entrar así de a poquitos de a poquitos como quien no quiere la cosa va a desencadenar una relación digamos muy sentimental ¿no? donde se va a estar generando un amor pero muy de a poquitos es casi casi como que sin que sin que esa persona se dé cuenta al final se va a terminar enamorando algo así ¿vale? pero lógicamente tú tienes que saber muy bien qué ruta llevas y no puedes estar en una ruta de desconcierto lo que tienes que hacer es como una especie de ruta de yo sé para dónde voy pase lo que pase diga lo que diga o así se esconda un rato yo sé la ruta que llevo con esta persona para conseguirle esto te va a tomar un tiempo sí sí yo lo veo que es así muy de a poquitos como quien no quiere la cosa como quien dice que se enamora sin darse cuenta casi ¿vale? ¿por qué? porque está todavía esa persona en su corazón o está ese dolor que le causó a lo mejor esta persona dice me gusta ay no y si me hace daño entonces retrocede ¿no? ay pero me gusta entonces por eso le busco porque me siento bien y tal ay no pero entonces qué miedo y retrocede ¿no? entonces en ese ir y venir ir y venir cada vez vendrá más cada vez se irá menos o se alejará por menos tiempo pero está llevando como quien dice la procesión por dentro ¿vale? vale angelito bueno me alegro que con esto pues por lo menos sabemos de qué palo va la gente ¿no? porque a veces nos entra la duda de si esta persona ¿no? que a veces le tomamos un cariño o tenemos un interés en esta persona pues realmente está jugando ¿o qué? ¿no? entonces ya ves que jugando no está pero lo que sí necesita pues su tiempo y a ver si tú quieres darte ese tiempo y ese trabajo ¿no? esto también es importante venga vamos con los angelitos de la vela rosa amor o interés ¿para qué te quiere esta persona? ¿para qué te quiere esta persona especial? amor o interés ¿para qué te quiere esta persona especial? amor o interés ajá wow a ver esta persona está jugando contigo vamos a decir un mano a mano a ver quién puede más a ver quién gana es como una especie de pequeño combate que lleva contigo aquí yo veo como mucha estrategia es una persona de mente bastante fría no fría en el sentido de que de que te vaya a hacer un daño ni nada lo que pasa es que está jugando el juego del amor y en la guerra del amor parece que un poquito todo se vale esta persona lo que quiere contigo es todo a lo grande tiene mucha ilusión por ti ha visto que contigo puede tener vamos a ver una bonita relación es como que ya te escogió y la relación que quiere es sentimental y lo que quiere es avances entonces contigo juega a un tiralla floja o sea le busco le busco le busco desaparezco por ejemplo no es un tipo de estrategia le busco le busco desaparezco a ver si me extraña a ver si me llama a ver en qué anda no entonces y en eso pum aparezco de la nada a ver qué sabes o sea te está probando te está tanteando te está o sea mucha estrategia mucha porque quiere hacer cambios grandes contigo de avance entonces por eso es que a lo mejor te tiene así que no sabes ni qué está pasando a lo mejor te tiene un poquito loco a lo mejor te tiene un poquito loca porque está jugando con cierta estrategia porque quiere realmente enamorarte quiere formar contigo una pareja pero estar muy seguro de que tú también te estás enamorando y de que ya te digo esta persona va a por todas me representa mira un rey que puede ser un géminis puede ser un libra un acuario un rey de aire un hombre de aire también podría ser una mujer ojo pero esta persona está en un tira y afloja porque si se enamora no se enamora solo o sola se enamora contigo no y quiere que tú estés muy enamorado y muy enamorada de él o ella quiere ver realmente que hay un avance y avances importantes porque ya te escogió ya te escogió que te quede claro vale venga vamos a ver que más información nos dan las cartas para mi angelito de la vela azul amor o interés para qué te quiere esta persona para qué te quiere esta persona claro a ver ojo esta persona está enamorada y lo que no quiere es que tú le estafes que tú le estafes quiere todo pero lo que no quiere es vamos a decir que tú o que él o sea que él o ella digo él más que nada porque aquí tengo una mujer aquí tengo él o sea aquí el tema es yo me estoy enamorando no me quiero estar enamorando solo o sola no quiero que me estafen entonces ¿qué hace? pues utiliza todas las artimañas que tiene en su poder para enamorarte déjame ver un segundito sí esto es esto es esto es o sea esta persona va muy serio por ti y si se da cuenta que tú no vas tan serio como él o ella te deja así de fácil porque esta persona no quiere pasarlo mal o sea esta persona va de muy buen rollito sintiendo las cosas que siente pero quiere saber que tú también lo sientes por eso es que te tienen este tira y afloja de ahora te llamo ahora no ahora desaparezco ahora aparezco ahora estoy por ti ahora boom ya no te dejo ¿sabes? quieres saber que tú empiezas a sentir que le necesitas que le extrañas que te he echado de menos porque no me llamaste quiere tener un feedback de tu parte entonces si tú por ahí digamos realmente le has extrañado o tal sin caer en esto tienes que llamarme cada cinco minutos ni cosas por el estilo que crean mucha inestabilidad para ti mismo o a ti misma pero sí ser un poquito entonces a lo mejor claro clara y decirle oye es que sí o sea me gusta hablar contigo o cualquier frase donde tú le des un poquito más de calma a esta persona porque esta persona sí está sintiendo cosas por ti y no quiere que se le engañe o sea no quiere estar mal y en el momento en que sepa por ahí que tú no vas a la par a lo mejor dice bueno yo no me voy a enamorar de alguien que no se está enamorando conmigo ¿no? que no siente nada que esto es un juego pues para mí no es un juego ¿vale? entonces me gusta me gusta mucho hacia adelante vamos a ver cómo ay con estas no con estas cómo va a ir avanzando esta situación ah no mira que al final no ha caído ni ha volteado ni ha caído cómo va a estar avanzando esta situación entre ambos mira tú a ver es como que entra esta persona en más calma ay mira han caído estas miradas no me dejan ni salir vale las señales ¿sí? tienen que ir como como quien dice dar esas buenas señales ¿sí? esta persona va a poder estar entrar en una especie como de calma ¿sí? para justamente lograr empezar a trabajar empezar a ver y claro este tira y afloja os puede desgastar mucho este tira y afloja os puede estar desgastando mucho y si no os mandáis las señales adecuadas de este tira y afloja este tira y afloja así puede llegar un momento en que en que alguien pierda ese interés entonces la idea el concepto sería intentar llegar a una calma donde las cosas quedan un poquito claras donde si tú estás por mí no sé qué es este ir y venir por decir aclárate ¿no? si no estás a por mí pues mira lo dejamos aquí ¿no? tal vez empezar a hablar ya seriamente de algunas cosas como diciendo a ver ¿qué es lo que quieres? ¿no? y cuadrar algunos temas porque hay alguien que puede tener la tendencia a aburrirse de este ir y venir si las cosas no empiezan a estar claras lo más factible sería aclarar con esta persona para que se tranquilice un poco y se centre si lo quiere lógicamente en esta pareja a lo mejor mandas las señales adecuadas para decirle oye estoy interesada o estoy interesado y entonces a lo mejor esa persona ralentiza toda esta movida y todo se empieza a centrar pero si no la tendencia puede ser el que alguien aquí se aburra el que alguien aquí diga oye esto es infumable aclárate que es lo que quieres para para seguir ¿vale corazón? venga vámonos a ver qué pasa con los angelitos que hayan escogido la vela verde a ver angelitos que han escogido la vela verde amor amor o interés amor o interés para que me quiere esta persona para que me quiere esta persona a ver a ver yo lo que tengo aquí es una persona que definitivamente te quiere tener como en ascuas te quiere tener en mira te quiere tener vamos a decir como desequilibrado o desequilibrada está intentando o sea y parece que lo logra bastante bien ¿no? hacerte estos cambios de humor cambios en tus emociones porque esta persona necesita tenerte sumamente desequilibrado sumamente desequilibrada porque tú no eres la única persona que está ahí ojo con eso o sea si te enamora le necesitas a morir y prácticamente respiras de lo que te diga esta persona o sea desequilibrio total de tu centro esta persona se va a aprovechar de ti porque ya tiene otra pareja y a lo mejor tú eres el amante la amante que anda buscando ojo ojo con eso cuidado cuidado bandera roja bandera roja no te metas al agua con esta persona cuidado ojo antes de nada tú sabes que podemos hacer una lectura personal y despistamos cualquiera de estos acuérdate que esto es una lectura general ¿vale? porque pero si tú tienes esta lectura abre los ojos mucho empieza a darte cuenta de cosas porque esto te puede llevar no solamente a la desesperación emocional sino que además de todo ves no para nada o sea no solamente te puede llevar esto a estar emocionalmente totalmente desequilibrado o totalmente desequilibrada cosa que yo no te aconsejo para nada sino que además de eso esta persona juega con los sentimientos de la gente esta persona cambia de parejas es como si tuviese un montón de parejas van locamente de uno a otro de otro a uno pero jugando con los sentimientos de la gente haciéndose ver como que es una persona sumamente respetable pero perdóname está un poquito loco un poquito loca vive la vida a lo loco vive la vida a lo grande tomando lo mejor de cada quien si y esto pues pasará factura en algún momento a esta persona de verdad no te la recomiendo para nada si si a ti te ha salido esta situación revísatelo revísatelo toma bien nota del nombre de esta persona y en cualquier momento ya te digo le destripamos a ver que es lo que porque claro esto causa mucho sufrimiento ves esto esto lleva a pura pasión eso es lo que quiere o sea te quiere desestabilizar va a por todas porque lo único que quiere es pura pasión una relación tóxica por todas partes y lo único que es es desestabilizarte de tal forma que tú luego aceptes una relación tormentosa yo no te lo aconsejo para nada más que nada porque le leo a mucha gente y se sufre mucho en este tipo de situación vale entonces aléjate lo antes posible lógicamente revísate antes porque esto es una lectura general sobre todo si te gusta mucho ahora si recién estás empezando salte salte rápido de esto y no te lo pienses dos veces hay muchos peces en el agua hay un montón de peces a los que puedes acceder no será el último hombre no será la última mujer pero después salir de una situación como esta tan inestable sentimentalmente hablando va a ser muy complicado te puedes estancar ahí en esa especie de círculo vicioso porque la trampa te la está poniendo ¿vale? angelitos si te ha gustado este vídeo dame tu like y compártelo con todos tus amigos en redes sociales coméntame cualquier cosa justo aquí debajo suscríbete a mi canal y dale a la campanita para muchísimos más vídeos como estos y nos estamos viendo muy pronto adiós